Después de que familiares de internos de Cerezo denunciaran casos de extorsión, el director de este centro comentó que Atlixco no es el único lugar que padece de este problema. Este tema es un tanto delicado y puede manejarse desde diferentes aristas. Cuando decimos que hay extorsión no debemos imaginar que la gente está extorsionando pidiendo cantidades elevadas de dinero. Bueno, se da una situación muy similar en todos los Cerezos. Cuando llega una persona de recién ingreso, obviamente que los demás internos quieren aprovechar de esa situación debido a que la gente llega desorientada, llega con miedo y abusan. Y la extorsión tiene diferentes maneras de presentarse. Lo pueden extorsionar desde que le quiten los zapatos o la ropa nueva que trae, le quiten la comida que le traen los familiares. Y es un tipo de extorsión. Otro tipo de extorsión es que al interno se le dice que tiene que dar cierta cantidad de dinero por X situación que ocurre ahí adentro. Jesús González, director de este centro, comentó que en lo que va del año tan solo se ha tenido una denuncia por ello. Y es que muchas veces los mismos internos no quieren señalar a quienes los extorsionan. Y la más sutil que se da es que el interno, en algunos casos, se auto extorsiona. Llama a la casa diciéndole al familiar, a la esposa, a la mamá, al hermano, tráeme 100 pesos, 50 pesos, porque si no aquí me van a pegar. Entonces, la familia se espanta y trae el dinero. Esto no quiere decir que ocurra y que cada ratito se esté extorsionando. Nosotros, en la medida de lo posible, estamos interviniendo. Y hacemos un esfuerzo enorme porque ello no ocurra. Sin embargo, cuando al interno le decimos, ¿quién te está presionando para que des dinero? No hablan, no nos quieren decir. O que nos digan y nos señalen para que nosotros podamos proceder legalmente y levantemos un nuevo proceso, no sucede. Se ha detectado que este problema está enfocado principalmente en personas de nuevo ingreso. Hay un factor importante para que se dé esta situación. La gente utiliza el miedo psicológico, el terror psicológico. Te va a pasar eso, te va a pasar lo otro. Sin embargo, ello no ocurre. La gente que no sabe de esto, pues cae muchas veces. Nosotros tenemos, dentro del Cerezo, tenemos abogada, tenemos médico, tenemos a los supervisores de seguridad. Si nosotros nos percatamos, intervenimos directamente. Aquí el problema está y el cómplice de que ocurra todo esto es el silencio. Si la gente no nos reporta, es difícil que nosotros nos percatemos. O que la familia no nos lo comenta, nosotros no podemos intervenir. La mayoría de las veces, cuando nosotros lo hemos detectado o que el familiar viene y nos reporta que está ocurriendo esto, intervenimos. De igual manera, muchas de las supuestas extorsiones de las que son víctimas son autoextorsiones, donde buscan la atención de los familiares. No hemos levantado ninguna denuncia. Las veces que hemos encontrado esta problemática, hemos intervenido. ¿Qué es lo que hacemos? Hablamos con las personas que están queriendo sobornar o presionar al interno. Se les dice que es un delito y que se les puede levantar un nuevo proceso y se les sanciona. Y a su vez hablamos con la familia y con el interno que está siendo objeto de esto. Y así es como hemos venido manejando la situación. ¿Aquí está el llamado para los familiares para que se acerque con usted? Para que acudan con nosotros. Nosotros tomamos cárcel en el asunto e intervenimos. Si no queremos que ocurra, necesitamos que nos lo avisen. El principal, como lo dije hace un momento, el principal cómplice de esto es el silencio. Más o menos, ¿cuántos reportes de estos usted ha tenido en lo que va de este tiempo? Digamos que en los últimos dos meses hemos tenido un reporte. Un reporte, hace unos días obtuvimos un reporte de este nuevo tipo, esta nueva modalidad de extorsión a la familia, que es la autosanción. Pide a los familiares que se acerquen a la dirección de este centro a denunciar y se procederá de manera inmediata. No, cuando digamos la extorsión, no imaginemos cantidades estratosféricas. La gente le pide que dame una cajetilla de cigarros o dame 30 pesos o dame 50. No lo vemos con un problema de un impacto social fuerte, que den cantidades elevadas. No, la gente, si alguien trae zapatos buenos, pues se los quieren quitar, si trae ropa. De ahí el que únicamente se acepten ciertos colores para ingresar. Y estamos muy al pendiente de que esto no ocurra. No ocurra, no es una situación que esté prevaleciendo. Claro que se presenta, se viene presentando como en cualquier institución penitenciaria. Y estamos al pendiente y hacemos el exhorto para que nos informen. Ya si nos lo informan y no hacemos nada, entonces sí. Pero no tenemos hasta ahorita ninguna denuncia hecha ni por interno ni por familiar. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Arauche.